Esta es La Línea, una ciudad de 170 kilómetros de largo y 500 metros de altura en el desierto, propuesta por el gobierno de Arabia Saudita como parte de su proyecto de NEON, que, supuestamente, también incluirá una ciudad portuaria y un centro turístico de montaña futurista, además de una selección de proyectos más pequeños en la misma área. ¡Hola! Hoy en Economía para Inquietos analizaremos la economía petrólera en el Golfo. ¡Bienvenidos! La propuesta de NEON es solo la última de una larga lista de proyectos muy ambiciosos y costosos, emprendidos por esta región rica en petróleo, algunos de los cuales han llegado a ser íconos globales de exceso, otros que están eternamente atrapados en medio del desarrollo y la mayoría que nunca saldrán del tablero de dibujo. Hay una larga lista de personas mucho más calificadas y mucho más humorísticas, que han comentado sobre los problemas de estos proyectos y el de ciudades que se han formado a su alrededor, desde el punto de vista urbanístico y arquitectónico. Pero los países han continuado con sus ambiciones, independientemente de lo que está pasando. ¿Por qué estos países necesitan construir proyectos tan costosos e ineficientes? Bueno, es posible que haya adivinado que todo es economía. La explicación típica es que estos proyectos atraerán turistas, lo que subsidiará las economías de estos países cuando su petróleo se agote, o ya no sea exigido al mismo nivel que hoy. Los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita han redoblado su apuesta por esta idea, gastando miles de millones en proyectos impresionantes, y subsidiando a Global Airlines para atraer turistas a sus ciudades, incluso si es solo por una breve escala. ¿Pero funcionará esto? Inconveniente, la verdad probablemente no es. En todo caso, todos estos gastos lujosos solo van a quemar su riqueza real aún más rápido, acercándolos al día en que no tendrán los ingresos para mantener el estilo de vida al que sus ciudadanos se han acostumbrado. Esto, obviamente, aumenta las preguntas sobre los motivos alternativos, que se centran en líderes no elegidos y que construyen castillos en la arena para alimentar sus propios egos. Incluso, si se produce expensas de la prosperidad a largo plazo de su nación. Con suerte, por supuesto, eso no sucederá. Pero independientemente de que estos proyectos sigan siendo un fantástico estudio de caso de economía para explorar, para evaluar adecuadamente si son una buena idea o no, necesitamos entender todo. Desde la maldición de la riqueza petrólera, hasta los impuestos y la dinámica del cambio de divisas, incluida la efectividad del gasto en proyectos nacionales. Comprender estas decisiones económicas no solo ayudará a explicar las economías de los países del Golfo y sus impresionantes proyectos, también nos ayudará a comprender las economías de muchos países, que están en los titulares por problemas similares. Entonces, ¿qué tan malo será para estos países, una vez que se agote su petróleo o ya no se demande? ¿Estos planes de desarrollo económico, tienen alguna posibilidad de reemplazar esta pérdida? ¿Los ingresos y, si no, cuál es la verdadera razón detrás de estos proyectos? ¿Habrá alternativas mejores? Después de evaluar todo eso, podemos poner las economías de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar en la explicación económica. En 1959, los Países Bajos descubrieron 2,7 billones de metros cúbicos de gas natural extraíble, en un campo que ocupaba la mayor parte del norte del pequeño país. Esto, inmediatamente hizo que la nación ganara mucho dinero, ya que las compañías de combustibles fósiles se mudaron para comenzar a extraer ganancias de los campos. La industria del gas natural floreció, y el valor del florín holandés aumentó sustancialmente en los mercados de divisas internacionales, medida que otros países intercambiaban su dinero para los doradores, que luego podrían usar para comprar este gas natural. Esto causó un problema para las otras industrias de los Países Bajos, porque ahora cualquier bien que quisieran exportar sería más caro para los países a los que se lo vendían, porque esos bienes tendrían que ser pagados en la moneda holandesa más valiosa. Las industrias nacionales también lucharon por vender sus productos localmente. ¿Por qué SII la gente podía usar su moneda más valiosa para importar bienes de países? Con una moneda menos valiosa, esto significaba que la industria del gas realmente se convirtió en la única industria viable en el país, que ya era intrínsecamente inestable por muchas razones. Una de las cuales es el hecho de que realmente no se necesita tanta gente para extraer gas natural, por lo que el desempleo masivo se convierte en un problema muy real. Esto es lo que se llama enfermedad holandesa, y estoy seguro de que la mayoría de ustedes probablemente haya oído hablar de ella antes. Lo hemos mencionado varias veces antes en este canal. Al observar países ricos en recursos, que han derrochado su riqueza, el valor de la moneda aumenta, la competitividad de la industria disminuye y el país se vuelve dependiente de la exportación de materias primas, lo que, históricamente, ha sido una industria propensa a la corrupción y la mala gestión. Ahí es donde la mayoría de los economistas, incluyéndonos a nosotros mismos en el pasado, lo han dejado. Pero hay un poco más que entender sobre la enfermedad holandesa, que puede ayudar a explicar estos proyectos de fantasía en el desierto. La explicación de la apreciación de la moneda es muy clara y, a corto y mediano plazo, es tan precisa como la mayoría de la gente necesita. Pero si piensa en esto durante demasiado tiempo, podría comenzar a ver algunos problemas. El valor de una moneda es como el valor de una acción completamente sin sentido, a menos que considere el contexto de esos valores. Las acciones de Microsoft cotizaron alrededor de 240 dólares y las acciones de Google cotizaron por 100 dólares en el momento de hacer este video. Pero eso no significa que Microsoft es 2.4 veces más valioso o rentable. Un dólar estadounidense compra 144 yenes japoneses. Pero el hecho de que la moneda japonesa valga menos, no significa que el país tenga exportaciones más competitivas. Ya al mismo modo, hasta hace poco valía la libre esterlina más que el dólar estadounidense. Pero los trabajadores ingleses no eran inherentemente más caros de emplear. Eventualmente, estas cosas igualarán la ciudad holandesa en función del valor de sus florines, respaldados por petróleo, por un corto tiempo. Aunque la desaceleración de la industria significó que el desempleo aumentó y sus salarios cayeron, hasta que volvieron a estar en línea con la competitividad internacional. La causa real de la enfermedad holandesa es un poco más interesante. Profundizamos mucho en algunas teorías económicas de alto nivel. Puede quedarse con nosotros y probablemente irá entendiendo más sobre la industria y el comercio global, que muchas de las personas más importantes que toman estas decisiones para grandes empresas y países enteros. La enfermedad holandesa es solo un título pegadizo que la publicación, The Economist, le dio al teorema de Kaczynski sobre los efectos de dotación de los factores de producción. Este teorema analiza los factores de producción, tierra, trabajo y capital, y evalúa cómo un cambio en estos factores dará como resultado un cambio en la producción esta economía. Cada una de estas economías está obligada por lo que es conocido como la frontera de posibilidades de producción. Este es un límite más allá del cual una economía simplemente no puede producir más cosas porque ha utilizado completamente todos los recursos disponibles, de la manera más eficiente posible. Por lo tanto, necesita tomar decisiones sobre qué producir y qué no producir, porque hacer algo como un automóvil va a consumir tierra, mano de obra y capital, que luego no se puede usar para fabricar otros productos, como por ejemplo, computadoras. Esta es la base de los costos de oportunidad. Todo lo que hace una economía se produce expensas de hacer otra cosa. La tierra y el trabajo se explican por sí mismos. Y el capital es simplemente cualquier cosa que se pueda usar para producir algo de valor. Una fábrica llena de equipo industrial es capital. La computadora en la que estoy escribiendo este video ahora es capital. La cartera de activos financieros es capital porque producirá valor mediante el pago de dividendos. Incluso el efectivo es capital porque puede usarse para comprar cosas que hacen las cosas. Ahora, el truco aquí es que una economía normalmente no se encontrará con límites de producción, basados en todos los factores de producción al mismo tiempo. Para algo como cultivar alimentos, una economía se quedará sin buena tierra antes de quedarse sin capital o mano de obra. Y para algo como los servicios financieros, una economía se quedará sin mano de obra calificada y capital antes de que se quede sin tierra. Todos los bancos más grandes del mundo combinados podrían adaptar sus instalaciones muchas veces en una granja de ganado australiana promedio. La producción de algunos bienes está obligada por la falta de capital. Algunos están obligados por la falta de trabajo suficiente y otros están obligados por la falta de tierra suficiente. Tomemos una economía que elige producir bienes de consumo o petróleo. Si dirigen sus recursos a producir más bienes de consumo, les quedarán menos recursos para producir petróleo, y viceversa. Los costos de oportunidad y los bienes de consumo están vinculados por el trabajo y el capital, que necesita mano de obra y fábricas para hacer que estos artículos sean eficientes. La producción de petróleo está ligada principalmente a la tierra. Si no tiene petróleo en su suelo, puede desplegar toda la infraestructura y la mano de obra que desee y no producir petróleo. Normalmente, estos tres factores de producción se mostrarán para crear una frontera de capacidad de producción única. Pero recuerde que no es probable que una economía se encuentre con estos límites al mismo tiempo. Así que, vamos a suponer que el trabajo y el capital son perfectamente intercambiables para ambos productos y dibujaremos un límite de tierra por separado. Si seguimos la línea interior de estas limitaciones específicas, obtenemos la frontera de posibilidades de producción. De nuevo, cualquier cosa por debajo de esta línea es una combinación de bienes de consumo y petróleo que la economía puede producir. Y cualquier cosa por encima de la línea es una combinación que está más allá de la capacidad de esta economía, porque no tiene suficiente capital y mano de obra, o suficiente tierra. La economía encuentra un término medio óptimo, donde estas dos limitaciones se cruzan. Extraen un poco de petróleo de unos pocos campos, utilizando completamente la mano de obra y el capital de la tierra. Pero dicen que esta economía, de repente, descubrió otra gran reserva de combustibles fósiles. Lo que se vería en este gráfico es la restricción de la tierra, que se está desplazando hacia afuera. Porque, si bien el país no ha agregado más hectáreas a su masa de tierra, la tierra que tiene, se ha vuelto más productiva porque está llena de petróleo. Ahora, podemos dibujar una nueva frontera de posibilidades de producción y notar en mí que el punto de intersección se ha desplazado. Si observamos la composición de los productos de consumo, frente al petróleo en la economía, entonces, obviamente, la cantidad de producción de petróleo ha aumentado, porque hay más petróleo para extraer. Pero a pesar de que la economía en realidad se está volviendo más rica en general, la producción de bienes de consumo ha caído. Pero, ¿por qué sucedió esto? Esto podría sorprender a algunos economistas. Pero solo porque algo funciona en un gráfico de mercado, no significa que funcione en el mundo real. Y sigue siendo muy importante que expliquemos cómo se desarrolla esto en realidad. En este ejemplo, la industria petrólera atrae capital y mano de obra, que se habría destinado a producir bienes de consumo. ¿Por qué un inversionista va a ganar mucho más dinero con una plataforma petrólera de 100 millones de dólares que con una fábrica de juguetes? El teorema de Kaczynski, por lo tanto, muestra que la riqueza de los recursos naturales afecta el suministro de otros bienes y servicios a largo plazo, así como la demanda del mercado de esos bienes y servicios a corto plazo, debido a las fluctuaciones de la moneda. Está bien, ahora tienes una comprensión bastante avanzada de lo que sucede cuando una economía cambia en el enfoque industrial. Así que usemos este nuevo conocimiento para entender la decisión en la fabricación. La enfermedad holandesa de los estados del Golfo es mala, sin importar cuál sea la causa raíz o de la dependencia de una sola industria. Incluso una que no lo es intrínsecamente insostenible, causa mucha inestabilidad económica. Las economías de una sola industria se vuelven dependientes de los precios de las materias primas, y su prosperidad termina siendo determinada por cuánto pueden vender un barril de petróleo. Por lo que la diversificación es el nombre del juego, y hay dos formas de lograr este aumento, capital o aumentar la productividad laboral. Si observamos a los países ricos en petróleo que se han convertido en fracasos económicos como Venezuela, a menudo encontramos que los gobiernos intentaron utilizar los ingresos del petróleo para aumentar inmediatamente el nivel de vida de las personas, a través de generosos e indiscriminados planes de bienestar. Podrían ser muy tentador, especialmente si el país es muy pobre. Pero no resuelven ninguno de los problemas económicos subyacentes, que provienen de la riqueza de los recursos naturales. Por supuesto, debemos hablar de Noruega. De todos los países del mundo, Noruega es el mejor ejemplo de cómo utilizar la riqueza de los recursos naturales. Mucho antes de descubrir el petróleo, su economía estaba bastante pequeña y enfocada principalmente en la pesca y la manufactura ligera. Pero luego descubrieron el petróleo. Sus restricciones de capital y mano de obra eran bastante estrictas. Su población tenía una educación decente, pero aún era muy pequeña y no tenían la infraestructura necesaria para competir con las potencias europeas más grandes. En la mayoría de los campos de fabricación o servicios, el descubrimiento de petróleo expandió sus restricciones territoriales, lo que fortaleció sus industrias tradicionales. Por lo que el desafío se convirtió en aumentar las restricciones de capital y mano de obra, para compensar. La forma más fácil de hacerlo era tomar el dinero que recibieron de su compañía petrólea estatal y él los derechos petróleros que vendieron y lo colocaron en un fondo de riqueza soberana. Hoy, Noruega tiene el fondo de riqueza soberana más grande del mundo, con más de 1.2 billones de dólares en activos bajo administración, lo que equivale a alrededor de 250 mil por ciudadano noruego. El capital invertido sigue siendo capital. Normalmente, no es el tipo de capital que la mayoría de los economistas piensa, que es típicamente grandes máquinas en fábricas y puertos de contenedores y ese tipo de cosas. Pero sigue siendo capital y aumenta la producción de Noruega al producir retornos de inversión. Lo que es realmente genial es que este dinero luego se usa para financiar una gran cantidad de jefes de servicios sociales, entre los que se encuentra gente mejor educada. Contribuyen más a la productividad laboral, de modo que Noruega mejoró sus limitaciones de capital y mano de obra. Hoy, Noruega todavía disfruta de muchos ingresos del petróleo, pero también produce ingresos de su fondo de riqueza soberana. Además de una serie de industrias de alta tecnología, como ser el centro administrador de una de las flotas de la marina mercante más grandes del mundo. En resumen, lo que funcionó en Noruega no funcionaría en los Emiratos Árabes Unidos. Todos los estados del Golfo tienen sus propios fondos de riqueza soberana, pero no se administran de la misma manera. Los estados del Golfo son todos técnicamente monarquías. Mientras que Noruega es casi completamente ceremonial y tienen un gobierno democrático estable, que está en deuda con la voluntad de las personas. Y los líderes de los estados del Golfo no tienen estas limitaciones. Y se toman más libertades con respecto a donde colocan el dinero de sus fondos de riqueza soberanos. No conocemos las cifras, porque estos fondos no son muy transparentes, por lo que muy bien podrían estar obteniendo rendimientos fantásticos. Pero las inversiones públicas tienden a ser más llamativas. El proyecto de Neon, con su ciudad de 170 kilómetros de largo, se financiará a través de una empresa de desarrollo, de propiedad total del Fondo de Riqueza Soberano de Arabia Saudita. Y tiene suficiente dinero para hacer realidad este sueño, si se involucrara todo en el proyecto. La mayoría de las estimaciones dicen que este proyecto costará casi un billón de dólares, y no proporcionan mejoras significativas en la calidad de vida, en comparación con una ciudad tradicional, que podría desarrollarse a una décima parte del costo. Esta explicación simple es suave. ¿Podría esto tener sentido económico para darle a esto una evaluación justa? Volvamos a la posibilidad de producción. Los estados del Golfo tienen poblaciones nativas muy pequeñas, y antes de vender petróleo, tenían un capital muy limitado. También, simultáneamente, su tierra era en su mayoría desiertos inhóspitos, por lo que sus posibilidades de producción eran muy limitadas. Cuando descubrieron petróleo en sus tierras, el valor de estas creció enormemente, porque estaba llena de una fuente de energía muy demandada. Pero los problemas de una pequeña fuerza laboral no calificada, y recursos de capital limitados, siguieron siendo la lucha de la mayoría de las economías. Encontrar suficientes puestos de trabajo para los trabajadores de los estados del Golfo Fé difícil. Muchos luchan por encontrar suficientes trabajadores para llenar todos los puestos de trabajo que sus economías pueden crear, mientras que estos países pudieron sortear estas limitaciones, invitando a las compañías petroleras extranjeras a proporcionar su propio capital y mano de obra. Pero esas compañías solo estaban interesadas en hacer esto, para producir petróleo. Por lo que mientras su economía lo hizo, creció, hasta depender completamente de este único recurso. Afortunadamente, los estados del Golfo recibieron ingresos del petróleo, que es, como hemos aprendido, solo otra forma de capital. Lamentablemente, no importa cuánto invirtió el gobierno en las industrias tradicionales de su nación. Nunca podrán competir con la producción de petróleo de Dubái. Antes de que el petróleo fuera un puerto para la pesca no industrial, y Arabia Saudita estaba compuesta en gran parte por tribus nómadas, con una industria turística que dependía casi exclusivamente de las peregrinaciones musulmanas a la Meca. Los países no tenían industrias regulares que pudieran crecer, para competir con el petróleo. Por lo que tuvieron que construirlas desde cero ahora, ya que el petróleo es muy rentable. No hay muchas industrias modernas que puedan competir de manera realista con él. Las industrias más grandes de Noruega, fuera del petróleo, ahora son el turismo marítimo y los servicios administrativos. Las finanzas serán difíciles de vender para los estados del Golfo, que aún son mayoritariamente musulmanes. Lo que significa que sus bancos tienen rotaciones limitadas alrededor de cobrar o dar intereses. Lo que se considera usura, de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Todavía tienen grandes bancos locales, pero con las limitaciones financieras islámicas, les resultará muy difícil competir internacionalmente con los bancos más tradicionales. En cambio, han invertido mucho en el transporte marítimo de enviar contenedores de carga sobre los océanos. Sus líneas aéreas son algunas de las aerolíneas más grandes del mundo, lo cual es una gran jugada para estas economías, por muchas razones. Más allá del prestigio que estas aerolíneas traen a su país, son una industria que no requiere mucha mano de obra, ni cuidado sobre la calidad de la tierra. Estas aerolíneas emplean a la mayoría de su fuerza laboral fuera de su país de origen, lo que significa que no están recurriendo a un grupo limitado de trabajadores dentro del propio país. También ayudan a mejorar la industria del turismo sin importar cuánto los estados del Golfo inviertan en sus ciudades. No van a ser un destino turístico que compita con Europa Occidental, América del Norte o Asia Pacífico. El ambiente es demasiado cálido y fuera de algunos centros culturales muy importantes. Los turistas no tienen mucho que experimentar, además de hoteles caros. Y centros comerciales atrae a algunas personas, pero la mayoría de los turistas buscan algo un poco más gratificante en sus viajes. El turismo de estos países sabe que estas ciudades son lo suficientemente glamorosas como para entretener a la gente durante unos días como máximo. Aunque la Junta de Turismo también sabe que incluso millones de visitantes en escalas de 24 horas todos los años no van a reemplazar a la industria petrólea. Y está bien, porque los turistas no son el objetivo principal de estos proyectos. Las empresas son los Emiratos Árabes Unidos en particular. Y los generosos incentivos para que las empresas se establezcan en el país y atraigan trabajadores. Y los trabajadores gasten dinero en la economía local. Desde vivienda hasta bocadillos. Y aunque los incentivos fiscales por sí solos no son suficientes para atraer los tipos de empresas que los estados del Golfo quieren, para una región del mundo, que la mayoría de la gente equipara con la inestabilidad y la guerra. Incluso si esa no es una evaluación totalmente justa, las empresas deben ver que pueden ganar dinero primero, antes de que las bajas tasas impositivas signifiquen algo. Y ahí es donde estos megaproyectos entran en la construcción. Como Palm German tomó la cooperación de cientos de empresas y millones de trabajadores, compañías de desarrollo inmobiliario, buffets de abogados, paisajistas y todo lo que se requiere para mantener estos desarrollos con un aspecto de clase mundial, crea una industria que, al igual que el petróleo, vale la pena para que las empresas importen su capital y mano de obra al país, para aprovechar lo que alguna vez fueron grandes empresas. Se pueden establecer negocios de servicios más pequeños a su alrededor, y muy rápidamente el país puede desarrollar un ecosistema de negocios vibrante, donde antes, solo había grandes proyectos de arena. La promesa de proyectos aún más grandes en el futuro, es una forma muy efectiva de atraer a las empresas para que establezcan oficinas, que, con suerte, continuará operando mucho después de que se acabe el petróleo. Solo necesitamos mirar a lugares como Singapur y, anteriormente, Hong Kong, para ver que, ser un buen lugar para hacer negocios, puede ser muy lucrativo, una vez que se establezca esa masa crítica de actividad comercial. Emirates tiene mucho a su favor. Esas aerolíneas internacionales y aeropuertos de clase mundial, significan que los viajeros de negocios de Europa, América y Asia pueden reunirse fácilmente en una ubicación céntrica y emocionante. Las tasas impositivas bajas siempre serán populares y luego está el asunto de la mano de obra barata. Un aumento de alrededor de 9.5 millones desde que el país descubrió petróleo por primera, ves a principios de la década de 1950, antes de que la población de los Emiratos fuera de menos de 200.000 habitantes. Hoy en día, la mayoría de las personas que viven y trabajan en el país son expatriados. Muchos de esos expatriados son trabajadores calificados, que han venido a administrar las empresas, aprovechando la fiebre del petróleo y el desarrollo. Pero la mayoría son trabajadores no calificados, que ganan muy poco dinero y trabajan en condiciones terribles, en circunstancias que significan que están atrapados allí indefinidamente, tanto como sea posible. Se espera que esto no se convierta en un negativo neto, para que las empresas establezcan operaciones en estos países, debido a la mala prensa que traería. Lo que, con suerte, obligará a los países a prohibir esta práctica por completo. Por ahora, la mayoría de las personas parecen no estar al tanto como para afectar un cambio significativo. Ahora, pongamos a los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar en la economía explicada. Comenzando, como siempre con el tamaño. Los Emiratos Árabes Unidos tienen un Producto Bruto Interno de 358 mil millones de dólares, lo que le otorga un 6 de 10. Arabia Saudita tiene un Producto Bruto Interno de 700 mil millones de dólares, lo que le otorga un 8 de 10 y Qatar tiene un Producto Bruto Interno de 146 mil millones de dólares, lo que le da un 5 de 10. El Producto Bruto Interno per cápita es decente en todos estos países, gracias a la riqueza petrólera y los auges de la construcción. Pero no es excelente, porque gran parte de esa riqueza se ha repartido estadísticamente entre grandes poblaciones importadas. La estabilidad y la confianza son interesantes para estos países. El éxito de su plan para atraer empresas Se basa, principalmente, en las personas que creen que es un lugar seguro y estable para vivir y trabajar, pero que aún están ligadas, en gran medida, al precio del petróleo. Y están gobernadas por monarcas no elegidos, lo que significa que los Emiratos Árabes Unidos y Qatar obtienen un 5 sobre 10, además, debido a una serie de controversias internacionales, Arabia Saudita obtiene un 4 de 10. El crecimiento no ha sido tan espectacular como cabría esperar. Estos países han tenido un crecimiento del Producto Bruto Interno mayormente estancado durante la última década, a pesar de las enormes medidas de estímulo y las reservas de petróleo. Qatar y Arabia Saudita obtienen un 3 de 10, pero la historia es un poco más positiva para los Emiratos Árabes Unidos, que obtiene un 5 sobre 10. Finalmente, la industria petrolera en todos estos países es enorme. El turismo es una pequeña gran ventaja y las empresas de servicios regulares se sienten como en casa. Pero todo eso aún depende de la industria petrolera. Por ahora, si estas industrias pueden volverse autosuficientes, entonces estos puntajes mejorarán drásticamente, pero por ahora todos estos países obtienen un 6 de 10. En total, eso le da a los Emiratos Árabes Unidos un puntaje promedio de 5.8, y Arabia Saudita también obtiene una puntuación media de 5.4 sobre 10. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y dale like para saber si este contenido está interesándote. Gracias y nos vemos en el próximo video.